¿Qué pasa con el tema de los combustibles? Pablo, bienvenido al noticiero, bienvenido al mediodía. ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? Sergio, Noelia, buen mediodía para todos los mendocinos. Preocupa el abastecimiento de gas hoy. Es por ello que estamos recorriendo distintas estaciones de servicio y es por ello también que nos vinimos hasta Luján de Cuyo, Ruta 40, casi llegando a Ruta 7, ¿sí? ¿Qué está pasando en esta YPF donde estamos ubicados? Bueno, te lo vamos a contar. Porque nos estaban diciendo muchos choferes en el lugar que llegan, cargan y se van, que hay preocupación porque esta es la última estación de servicio, chicos, en donde pueden cargar justamente gas hoy antes de llegar a Uspallata, ¿sí? Esta es la última, si se confían, quizás llegan a Uspallata y no hay gas hoy en el lugar, por lo tanto, tienen que sí o sí cargar aquí. A muchos choferes, ¿qué les ha sucedido? ¿Qué los han comentado? Que hasta las 6 de la tarde cargan en este lugar y por allí tienen que esperar desde las 6 de la tarde, escuchen este horario, hasta las 7 de la mañana del otro día. Esto nos cuentan los choferes, repetimos, desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana del otro día para poder volver a cargar. Que esta situación se viene produciendo hace aproximadamente un mes, ¿sí? Gas hoy, entonces, que está en falta. 50% aproximadamente es lo que está llegando de gas hoy, a diferencia de otras oportunidades, cuando funcionaba correctamente. Los camiones cargan en este lugar, ¿sí? Cargan en la estación de servicio. ¿Y saben cuántos camiones venían? 4 o 5, nos dicen, en el lugar. En el lugar están llegando 2. Los perjudicados son los choferes de camión, que incluso en otros lugares, nos cuentan, han tenido sobreprecios de gas hoy. Eso también está sucediendo. Pero lo fundamental es no quedarse justamente sin el gas hoy. Un 50% menos de venta, nos dicen los choferes. El último aumento, recordemos que se dio el mes pasado. Hasta ahora no hay información de nuevos aumentos. 20.000 litros descarga un camión aproximadamente en la estación. Si cargan 500 litros aproximadamente algunos camiones, no todos cargan en esa cantidad, solo alcanza para 40 camiones. Claro. ¿Hay algún transportista con el que podemos hablar? Vamos a ver si podemos hablar con algún chofer de camión que esté aquí por la zona. Porque les repito, ellos llegan y se van. A ver, vamos a ver. Justamente. El señor nos decía, no, a mí no me saquen, por favor, pero va a ser valiente en cámara, señor. Brevemente, brevemente. Buenos días. Buenos días. Se animó, nomás. Eso es importante. Sí, bueno, está bien. Señor, ¿cómo viene el tema del gas hoy? Hay preocupación en todos lados. ¿Usted tuvo problemas en qué lugar? No, no, el gas hoy hay. Lo que no hay es el gas hoy común. En la Infinia, por ejemplo, hay. Sí, pero te dan una cierta cantidad, ¿viste? Por ejemplo, de Bahía para acá te dan de 100, 150, 200. ¿Qué significa que te den? Sí, un trastorno. Porque imagínate, llega a la fila, ponele que tenga 10 camiones. Perde una hora y que te den 100 litros para hacer cuánto, 200 kilómetros. ¿Ha encontrado sobreprecios en algunos lugares, modificación de precios? Porque nosotros usamos, ¿cómo se llama? La tarjeta. Tenemos cuenta corriente. Con YPF, ¿viste? ¿Se ha quedado en algunos viajes sin gas hoy? Ahí, justo. Casi llegando con lo justo. Llegando con lo justo. Por ejemplo, acá llenamos, ¿viste? Aquí no tienen cupo en Mendoza. No, no, acá no. Acá no tenemos... Acá no hay restricción, mejor dicho. ¿Es real la preocupación de cargar sí o sí en este lugar porque no saben si en Uspallata van a tener? Y los que van para Chile, sí, ¿viste? Se tienen que asegurar. Porque imagínate que vos salgas medio justo y llegas a Uspallata y no hay gas hoy. O te dan 100 litros, no hacen nada. Pablo... Además que esté esta situación pasando, las empresas igual los mandan a trabajar, ¿no? Y mayormente, ¿viste? Que eso es relativo, ¿viste? Porque si no hay gas hoy no te pueden mover. Es como todo. Sí, Noelia, te escucho. Quería ver si le podías preguntar él qué tramo cubre, es decir, entre qué localidades tiene que moverse, qué transporta y en qué lugares, por ejemplo, sí ya le están vendiendo con cupo sin alternativa. Me pregunta Noelia qué tipo de traslado realiza, qué transporta, de qué lugar a qué lugar y en qué lugares están solicitando cupo o restricciones para cargar. No, mira, nosotros tenemos trabajo fijo, ¿viste? Por ejemplo, nosotros llevamos líquidos especiales. Por ejemplo, yo voy a la coca, llevamos el gas de la coca. Los muchachos compañeros míos andan con oxígeno, ¿viste? Eso es más restringido, ¿viste? Pero mayormente cuando vos llegas con una cosa así, por ejemplo, con oxígeno, con una cosa que es imprescindible, te echan gas hoy, ¿me entendés? Pero tenés que... Esperar. Esperar. Sí o sí. O sea que la preocupación está. Amigo, ¿a usted le pasa exactamente lo mismo? Exactamente lo mismo. ¿Y en qué lugar están teniendo complicación o cupos para cargar? Generalmente donde está fuera la refinería, para el lado de Bahía, Alvear, ya te entran a restringir todo el combustible. ¿Y ha pasado tener que quedarse sin gasol? No, no, siempre con lo justo porque los quedamos hasta que carguemos. La semana que viene podría llegar a haber un paro generalizado. ¿Ustedes están preocupados por la situación, digo, como chofer, como trabajador? Y a todos los preocupa porque esto es nosotros, más nosotros que transportamos petróleo y estamos en el tema. ¿Pablo traslada? Petróleo. ¿Y siempre hace ese viaje a Bahía? Y a... no, nosotros tenemos Neuquén, Río Negro, todo lo que es yacimientos. ¿Pablo? Sí, Sergio, le voy a colocar el auricular justamente para que nos pueda escuchar el amigo, a ver si nos puede escuchar ahí y a ustedes también. Bueno, ¿cómo le va, Sergio Suárez y Noelia Nieto? Le hablan Sergio Suárez y Noelia Nieto. Bueno, consultarle cuánto están pagando... Buenos días, Gustavo Funes los saluda. ¿Cómo le va, Gustavo? Un gusto saludarlo y tenerlo aquí en el mediodía de Noticiero 7. Consultarle cuánto están pagando el litro de gasoil en la provincia, las diferencias que hay en otras rutas del país, y con cuánto están llenando un tanque hoy promedio. Nosotros no tenemos problema en ese sentido porque nosotros usamos tarjetas de YPF en ruta. O sea, el valor siempre es el mismo para el transporte de nosotros. ¿Cuánto paga el litro? ¿Cuánto vale el litro? ¿Cuánto lo pagan? No sé, no sé, porque tienen otros precios por ser mayoritarios ellos. No, 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 no tengo ni idea del precio que es. La YPF en ruta tiene otros valores. No te sabría decir específicamente el valor. Y bueno, el problema es que son los cupos que hay para todos lados. Y bueno, nosotros, gracias a Dios, alcanzamos a dar la vuelta y volvemos a cargar acá al Mendoza. Pero les alcanza un tanque para completar el recorrido. Le agrego un dato ahí a Pablo también, que ya lo están titulando los diarios a nivel nacional. Las internas políticas y la ausencia de la ley de presupuestos están sumando un punto más a esta crisis del gobierno, Pablo, con la diferencia que hay entre la cámpora, el gobierno de Alberto Fernández y las petroleras. Algo que está titulando ahora Infobae un problema que se viene, según lo que están comentando allí los transportistas de carga. Y la situación para algunos es tranquila, pero lo que puede llegar a pasar en días más. Gustavo, ¿usted qué tramo cubre? ¿Entre qué localidades se mueve? Nosotros hacemos Mendoza-Catriel-Oeste. Bien, ¿y van y vienen en forma constante? Hacemos yacimiento a yacimiento. Sí, permanente. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. Muy amable. Que tengan buen día. Igualmente, Pablo, es muy interesante lo que nos están contando. Porque ellos que están todo el tiempo en la calle saben muy bien cómo es. Claro, y es el día a día. Y nos acaban de decir, nos ha sucedido no quedarnos sin gasoil completamente, pero sí llegar casi con el límite, al límite, ¿sí? De estar peligrando quedarse en plena ruta sin gasoil. Sí, de eso estamos hablando. Nos decían aquí, justamente, muchos transportistas, en este lugar, en Mendoza, no nos han puesto cupo, pero tenemos miedo que ocurra porque en otros lugares está sucediendo 100 litros, 200 litros, y para un camión 100 litros o 200, realmente es muy poco, teniendo en cuenta que la mayoría carga casi 500 litros de gasoil. Esto es lo que está sucediendo en Mendoza. Hay otras cuestiones que me parecen interesantes, Pablo, y que te las contaban y las vamos a tener en cuenta. Por un lado, la cuestión de la mercadería que transportan. Ellos decían, por ejemplo, yo transporto oxígeno, te decía uno de los choferes. Bueno, en ese caso es un insumo básico, clave, con lo cual tratan siempre de cargarles en las estaciones de servicio, cueste un poco más o un poco menos. La otra cuestión básica, me parece, es también observar que son clientes que tienen cuenta corriente, se manejan con una tarjeta. Distinto es, y lo hemos hablado con los estacioneros ya en varias oportunidades, aquellas personas que tal vez cargan al día y hacen un transporte que tiene que ver más con la ciudad o moviéndose en tramos más pequeños. Estos camioneros que lo hacen en ruta y que se mueven de provincia a provincia, manejándose con cuenta corriente, bueno, tienen tal vez otra situación. Un precio diferencial. No solo eso, sino que les cargan siempre. Un precio distinto. Que tienen prioridad. Que tienen prioridad. Exactamente, un precio distinto. A ver, vamos a ver si podemos hablar con este chofer. Le hago una consultita. Ha tenido, estamos en vivo para Canal 7, ¿ha tenido algún problema con el gasoil, abastecimiento? No, no, gracias. ¿Por ahora todo normal? Todo bien, sí. ¿Grupos en algunos lugares para cargar hasta 100, hasta 200 litros o puede cargar lo que necesita? Nosotros trabajamos local, acá no tenemos problema. ¿Qué trabaja aquí? ¿Qué traslados realiza, por ejemplo? Sal, para más distribuidoras, sal. O sea que hasta el momento no ha tenido problema. Ningún problema, la verdad que acá siempre tenemos. Acá por lo menos tienen. Bueno, eso es importante. Y algo más que les quiero destacar, chicos. Pregunté también en la estación de servicio si tienen combustible, si han tenido falta de nafta, si han tenido falta de Infinia Diesel. Por el momento tienen combustible, sí, en la estación de servicio. Están con el abastecimiento necesario por el momento, pero no saben cómo va a estar la situación si se llega a generar este paro del que se está hablando a partir del día lunes próximo. Sí, bueno, veremos con el correr de las horas, ¿no? Antes que te despidas, recién hablábamos con Noelia, las petroleras le están reclamando al Gobierno Nacional una desgrabación impositiva para el combustible que estaba prevista en el proyecto para este año que fue rechazado en el Congreso. La parálisis de gestión por las diferencias con el generismo duro complica en una solución. Es lo que están reclamando las petroleras al Gobierno Nacional. Las diferencias entre el Gobierno Nacional, por un lado la Cámpora, por un lado Cristina, por el otro lado Alberto, están complicando también un punto más la situación del combustible en todo el país. Para que se vaya entendiendo todo esto. ¿Algo más, Pablo? Es así, es así, Sergio. Y bueno, se nota en la preocupación generalizada está en todo el país. Los choferes llegan al lugar y no saben si van a tener o no gasol. Por el momento hay, es lo que nos acaban de decir, lo acaban de escuchar también ustedes por palabra de ellos, pero sigue estando la preocupación porque en cada lugar que visitan, en cada lugar de carga, tienen que estar viendo si hay o no hay gasol. Y realmente es preocupante la situación, ¿no? Esperemos que esto se normalice con el correr de las horas, con el correr de la semana, Sergio. Nosotros les estaremos informando, obviamente. Gracias, Pablo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!